... Exactamente a las 12 con 10 minutos, la hora en que hace 140 años atrás un día la bandera chilena de la corbeta Esmeralda, el presidente Sebastián Piñera depositó una ofrenda floral en la boya que refleja la gesta heroica del 21 de mayo de 1879. Un día en que bajo la consigna vencer o morir, Arturo Prachacón marcó para siempre la historia de Chile en la guerra del Pacífico. Comisión presente en... ¡Arra! Día de las glorias navales que se vivió de manera distinta en Iquique, pues esta vez, tras 19 años, la máxima autoridad del país decidió liderar en esta zona el homenaje que Ricardo Lagos Escobar realizó por última vez en el año 2000. Hoy día más que nunca necesitamos héroes como Prat, que sepan comprender el valor de la unidad, el valor del patriotismo, que sepan practicar las mismas virtudes que fueron las que hicieron grande a Prat a lo largo de toda su vida. Política no es una guerra, por lo tanto el concepto del patriotismo es aquí donde debe emplearse y no en la política interna donde disentir no debe ser un problema en una democracia, sino todo lo contrario. No es patrimonio ni de un gobierno ni tampoco de algunos iluminados de cualquier sector político o cualquier sector del quehacer nacional. Creo que siempre tiene que estar en la mirada de todos el país. Ceremonias que contaron con 557 efectivos en el desfile, 328 de ellos miembros de la Armada y que como cada año sumaron la presencia de decenas de personas a su paso. Yo vengo todos los años de Santiago a ver el 21 de mayo, única y exclusivamente. Me gusta el desfile porque hay harta música. Esta es una celebración importante para todos los chilenos. Visita del presidente a la región de Tarapacá, que fue valorada por los representantes del Congreso Nacional. No se equivocó el Parlamento cuando resolvió su oportunidad diferir la cuenta pública para una fecha distinta y permitir que una ocasión tan importante como esta donde se recuerda a los aéreos de Iquique pueda visibilizarse. Estoy contento de que esto ocurra y también es una señal para las regiones. Las cosas que ocurren en las regiones se conmemoran o se celebran en las regiones. La Armada trabaja en rescatar del anonimato a esos 8.000 chilenos, entre ellos a quienes fueron parte de la dotación de la Esmeralda, dejando esa información a disposición de las nuevas generaciones. Y saber quiénes fueron las personas que participaron. Y quién sabe, alguno de ustedes puede tener algún antepasado que participó en la guerra, del cual se pueden sentir profundamente orgullosos. Visita a Iquique en la que el mandatario recorrió las obras del Estadio Tierra de Campeones, que ya posee un 57% de avance y que contará con estándares FIFA. Además, Sebastián Piñera puso en marcha la Cuarta Comisaría de Cabancha, lugar en el que hizo referencia a la delincuencia, a los narcovelorios, entre otros, e hizo un llamado al Congreso para avanzar con las iniciativas en seguridad. Yo creo que si todos decimos que la primera prioridad es combatir la delincuencia, combatir el narcotráfico, tenemos que pasar de las palabras a la acción y transformar esas leyes en realidades. La sello inspeccionó la construcción del Hospital de Alto Hospicio, que con una inversión de más de 105.000 millones de pesos, incrementará 70% la capacidad médica en la zona. Hospital de Alto Hospicio, que hasta ahora registra un avance de un 11,2% en su construcción. Desde la región de Tarapacá, este fue el informe de Michael Braille, las imágenes y Cintia Rubio, 24 horas.